Si te va a la mamá, así vale, sí. Bueno, así vale, ya ha pasado, porque ya es muy grande. Bueno, a la pequeña sí, bajo. ¿Queréis cambiar el color o la dejáis en blanco? Cambiar el color. Pues venga, a ver. Dale a la I. A la I. ¿Ahí esto de colores? Sí. Ah, sí, sí, porque lo ponemos en azul queda muy bien. Esa es la letra, muy bien. Roja. Azul. Pero luego qué fondo le vais a poner? El fondo. ¿El fondo de qué color? Porque si luego no se ve la letra. ¿Le damos ahí? A la flechita, Sally. A la flechita. Oye, se ha bajado la foto del lince, subirla. El lince, como el dicho, que no la mueva. A ver, los dios. Y tú la mucho más que le estamos mirando. ¿Así? ¿Así? ¿Para rojo? No lo sé, tú eso ahora lo tienes que descubrir ahí con los libros. Con los rojos. Búzcalo y seguramente que lo pone ahí. Claro, sí, sí. ¿Qué más? Un animal que está en peligro. ¿Ese color? Pero primero tenés que cambiar el color del texto. Claro. ¿El color del texto? ¿El color del fondo? ¿O del fondo? Ah, que ya lo habéis puesto en el fondo. ¿El fondo lo vais a dejar en blanco? ¿O cómo vais a hacer la portada? Claro, a mí tampoco me gusta el fondo, así. Ahora tenemos... Ah, mira, le damos aquí porque está en blanco. Lo que más es naranja. Mario, azul, azul. Oh, Mario, bonito. A lo mejor lo podemos... Y si lo ponemos gris, así queda bonito. ¿Cuál le gusta más? Ah, me va a poner rojo. Pero si lo ponéis ahí en verde, ¿se va a ver bien el título de la portada? No. No. A ver, comprobarlo. Ah, no se ve. No se ve. Vale. Se camufla. Ah, sí se ve. Vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si nos gusta. Muy bien. Sí, está bonito. Sí, está muy bonito. Está como súper... Pero aquí pone patrillas. Va a ser un súper libro. ¿Está bien? Ah, vamos a ver. Y ahora conmigo ponemos las páginas. ¿Qué es un animal? Yo solo pongo animal. Es. 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 Yo pongo... Es. Es. Pero no habéis decidido antes que iban a empezar animal en peligro de extinción. Entonces el es, ese sobra o seguimos poniéndolo. Yo creo que va separado. Es. Es separado. Es que lo había olvidado. Es que lo había olvidado. Es que hace. Le tengo que dar la flecha. Le tengo que dar la flecha. Para. Ahora. Pero ha salido de otro. Ahora burro. Casi no lo hemos vivido aquí. ¿Qué pasa? Porque antes se lo había olvidado. Pero si esto es un trabajo en equipo, primero decidirlo y luego todos no podréis estar tocando la iPad. Amor. 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 Lo vamos a ver. Pero está... ¿Lo habéis separado? Sí, sí. Está separado. Pues léelo a ver si estás separado. Es un animal. ¿Qué pasa? Un animal, ¿qué es? Que está junto. Animal. Entonces, a ver, ¿cómo lo arregláis? Borrando. Borrando, pues borra. Borra, Mario. Borra, borra. Dale a la flechita. Así, y le damos separación. ¿Puedes poner una? No es un. ¿Qué sobra? La, pues venga, dale, borrala. Como es un animal, la siguiente palabra va separada. Entonces, ¿dónde le damos? Al espacio, ¿no? Sí. Bueno, pues pensar antes. ¿Qué estáis haciendo, Ana? ¿Vosotros? ¿Ah, sí? Sí. Qué bonito, ¿no? ¿Y qué partes son esas? ¿Esa? ¿Cómo era el ojo? ¿Cómo era el ojo? ¿Y cómo era la cola? La cola corta, cola corta. ¿Y qué tiene en la cola? Una borra, también, también, se puede, se puede poner las letras de distintos colores y que las vamos a hacer de color. Venga, vale. La puta, la puta de la cola, es de color negro. Muy bien. ¿Y qué es la borla? Ah, una borla. Sí. ¿Y qué tiene más? ¿Y eso que tiene en la oreja, qué es? El pincel. ¿Para qué le sirve? ¿Sí, tenéis ahí un libro? ¿Qué hacéis? ¿Y cuáles son esas cosas tan importantes de Egipto? ¿La fuente? ¿El Nilo es una fuente? Ah, que es la fuente más importante.